Padre, quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz Estoy enamorado de otra que no sabe Que mi cariño le pertenece a aquella por la ley de Dios Padre, me casé en su iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Yo le pertenezco Pero no la quiero Este pecado ya está castigado Deme su perdón Padre, quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz Estoy enamorado de otra que no sabe Que mi cariño le pertenece a aquella por la ley de Dios Padre, me casé en su iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Yo le pertenezco Pero no la quiero Este pecado ya está castigado Te me su perdón Que mi cariño le pertenece a aquella por la ley de Dios Que mi cariño le pertenece a aquella por la ley de Dios